Reyes Padilla, Elizabeth Aguilar Reyes, Yesenia Sánchez Reyes, Yercy Sánchez García, Próspero Silvestre Rodríguez, Elar Sánchez Ortiz. Este es el comité que conforma, el comité de fiesta de este año 2016. Bueno, bueno, acá nos alcanza la relación de colaboradores, nuestros amigos que se han identificado para que esta fiesta se haga realidad en este hermoso lugar de Chacho. Gracias al comité de fiesta, está donando a la banda de músicos Lira Andina de Trujillo, más el sonido Trick Star, que estamos presentes acá, gracias a ellos, desde la provincia de Julcán, y como también el sacerdote Carlos Campos, Elizabeth Aguilar está donando la orquesta Mi Encanto de Julcán, claro que sí que el día de hoy, a partir de nueve puntos de la noche, estamos dando por iniciado este importantísimo baile. Liliana Tolentino, 50 nuevos soles, Álvaro Arqueros, un saco de papa, Flor Urbina, dos bolsas de fideo, Wilder Bacar, una pelota de fútbol, Antonio Aguilar, una pelota de fútbol, Flor Sánchez, un saco de papa. Gracias a nuestros amigos que se han identificado verdaderamente con el mundo, para que esta única fiesta se haga la realidad. La relación continúa, la relación sigue. David Montoya, un carnero. Y ahora, siga. Vilma Montoya, una bolsa de fideo. Severino Vázquez, un saco de papa. Y Anina Carranza, un cartón de manteca. Daniel Carranza, un saco de arroz. ¿Aquí ya lo vamos a comer? Isla Carranza, 50 nuevos soles. Zarela Sánchez, una bolsa de fideo. La relación continúa, la relación sigue. Y nosotros de antemano le agradecemos a todas las personas que se han identificado, para que la bonita fiesta se pase de lo mejor en este hermoso caserío de Chacho. Ismael Sánchez, una caja de manteca. Luis Lázaro, un quintal de harina. María Rodríguez, una carga de leña. Carlos Lázaro, un saco de arroz, más un juego de polos para el comité. Guillermo Lázaro, una bolsa de azúcar. Marcos Lázaro, una caja de manteca. Añi y Luciana, una bolsa de fideo. Ramón Castillo, más Carlos Reyes, una retreta. Eugenia Luis, un bidón de aceite. La relación sigue, la relación continúa. Peregrina Salirosas, un candelabro. Yosili y Milagros Aredo, un carnero. Gracias a ellos que están donando, pues, un hermoso carnero. Miguel Reyes, una roba de harina. Virginia Reyes, una roba de harina también. Mitziades Vázquez, cien nuevos soles. Julio Padilla, cincuenta nuevos soles. Piero Basillo, una bolsa de fideo. Edilberto Aguilar, Luis Aguilar. Santos Basillo, están donando la retreta. Santos Basillo, Maribel Sánchez, media gruesa de cohetes. Yair García, ciencientos cincuenta nuevos soles. Más una caja de cerveza. Y más un paquete de gaseosas. Esta es la relación, pues, de todos los amigos que se han identificado. Para así se haga de lo mejor esta bonita fiesta en este año 2016. Continuamos con la música. Siguimos con los buenos éxitos. Nosotros con la banda de músicos también que están presentes en este hermoso...